Y hay denuncias de torturas y de asedio en la Embajada de Argentina en Venezuela. En la sede diplomática custodiada por Brasil están refugiados seis opositores antichavistas desde marzo. La líder opositora, María Corina Machado, solicitó intervención internacional urgente al señalar que los refugiados permanecen sin agua ni electricidad, rodeados por fuerzas del régimen. La residencia lleva días sin luz y no se permite la entrada de agua potable. El fiscal de la Corte Penal Internacional instó al régimen de Maduro a garantizar los derechos de los opositores detenidos y criticó la falta de avances en la protección de derechos humanos en Venezuela. Queridos venezolanos, quería enviarles este mensaje hoy, terminado una semana... Y seguimos en Venezuela, porque la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, convocó a protestas para exigir la libertad de más de 1.900 presos políticos, incluidos menores, detenidos después de la cuestionada reelección de Maduro. En paralelo, el presidente organizó un acto navideño con bailes y con mensajes irónicos dirigidos a Machado, a quien calificó como tóxica. Esto ocurre en un contexto en donde las tensiones políticas se agravan después de los comicios de julio. La oposición insta a la Corte Penal Internacional a presionar por la excarcelación de los detenidos, mientras el régimen busca consolidar su autoridad con eventos populares.